Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta es una noticia muy triste para todos los fanáticos de la Fórmula 1 sobre todo para mí, que yo soy muy fanático desde chico de este deporte y bueno, como sabemos falleció el austríaco Niki Lauda quien fuera tres veces campeón mundial de Fórmula 1 los años 1974, 1977 y 1984 obtuvo dos títulos con Ferrari y uno con McLaren y bueno, recordemos que además fue un gran rival del británico James Hunt y bueno, también recordemos que este piloto no solamente fue popular en la vida real, también lo fue en la cultura popular por ejemplo, una serie de anime llamada llamada Arru Emblem, Hunk of Grand Prix bueno, una serie de anime que bueno, acá en Latinoamérica se conoció como Grand Prix aparecía Niki Lauda precisamente aparecía bajo el nombre de El Hombre Mascarado y bueno, también también en el año 2013 apareció la película Rush que bueno, es una película que está ambientada en la temporada 1976 de la Fórmula 1 en la que tiene un fuerte accidente que además terminó en la que tuvo un fuerte accidente en donde se hace una recreación en esa película de un fuerte accidente que él tuvo en el Gran Premio de Alemania disputado Nürburgring en 1976 donde bueno después de ese accidente el auto termina incendiándose y bueno, y eso y bueno, y como sabemos ese accidente con incendio le desfiguró por completo su cara su rostro y bueno falleció, bueno hoy día 21 de abril a los 70 años nació el 22 de febrero del año 49 y bueno y lamento como fanático de la Fórmula 1 la pérdida de este gran campeón mundial y bueno así que mi condolencia para la familia también para la gente de la Fórmula 1 y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao